Hola colegas, soy sexy, yo soy Rafita y bienvenidos a un gameplay en Dragon Ball o Raging Blast 2 Y como siempre en la descripción podéis poner la batalla que más queráis Que os gustaría que fuera en el siguiente gameplay de Dragon Ball Raging Blast 2 Esta es la lista de personajes, por si alguien tiene alguna duda pues bueno Recordad que en cada gameplay de Raging Blast 2 solamente la batalla de Raging Blast 2 Y la batalla más votada fue de Jan de López que dijo Pequeño Boo contra Goku Super Saiyan de nivel 2 y Vegeta Super Saiyan de nivel 2 Voy a hacerlo un poco bastante más épico y en vez de coger a Goku Super Saiyan 2 Voy a coger a Goku Super Saiyan de nivel 3 Me he equivocado detrás de con Vegeta, vaya por Dios Es el de la saga Boo, más bonito, aún no más bonito Sí hombre, creo que el traje este de Goku es roto Así que vamos a ver bastante Yo lo que he visto de Boo pequeño es que está muy, muy, muy cheto No exagero, no exagero para nada Ah por cierto, muchas gracias a todas esas personas que se han suscrito por Dragon Ball Que esta semana ha sido muchísimo Sobre todo los gameplays del Tenkaichi 3 Que había un montonazo de personas Pero un montonazo, te lo hago un montón Ah, como pongo las músicas Estas músicas, vale Meto un MP3 Le doy aquí, en el propio menú Y disco portátil, corre Música de Goku Y busco las músicas Así es como yo pongo las músicas aleatorias Bueno, corre, corre Otra música, que esta música no pega nada con esta Ahí, le doy Vale, que buen diálogo, eh ¿Cómo te atreves a burlarte de mí? Bueno Yo lo que he probado de... He probado de hecho una batalla de práctica Con Pequeño Boo Y lo que yo he visto es que... Mira, 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 mira Es que no es normal Es que no es normal Por Dios Mira, mira, mira Mira, mira Es que no... Dios mío de mi vida Pero tío Mira, por cúchame Porque me ha esquivado, eh Si no lo reviento Ya me se acerca un buen infinitivo con este bug Y además encima tiene técnicas Oh, oh, que bueno Oh, que épico me puede crear este gameplay Y encima tiene técnicas Super, super chetas, eh Por más... Tiene y me parece que tenía incluso La teletransportación instantánea Lo que pasa es que no se la he llegado a poner Pero vamos Que si se la he llegado a poner Flipante ¡Toma! Uy, si le he llegado a la... ¡Uh! Estoy aquí Oh, me ha esquivado Que bueno Oh, así es eso, eh Venga, Vegetta Ah, por cierto También está jugando a Ragging Blast Este es el 2, ¿no? Pues yo está jugando al 1 Y es flipante Los gráficos que tiene para mí El Dragon Ball Con más gráficos que he visto Me gustaría subir un gameplay De Dragon Ball Ragging Blast El 1 No el 2 Que evidentemente No es tan bueno como el 2 Pero es... Es... Gráficamente Fliparíais todo el mundo Porque... No le pega nada Voy a cambiar el momento de música ¿Vale, chicos? Voy a cambiar el momento al pause Y cambio de música Aquí Otra vez Mmm... Esta Es que no le pegaba nada Voy a intentar matar a Vegetta Con el combo definitivo Ya que con Buu Me se acerra el combo definitivo Y está muy, muy, muy cheto Encima es súper fácil de hacerlo O sea, yo creía que me iba a cuesta más Bueno, primero si... Si lo... Si logro esquivar sus ataques Uno, dos Tres Y... Ya está Combo definitivo Mira que le quito, eh Atentos Pin, pam Madre mía, madre mía ¡Uh! Porque me ha esquivado Si no ahí, muere ¿Qué crees que me vas a dar? Y me dio Escucha, escucha Me están en una paliza, eh Me están en una paliza ¿Por qué? Porque después de esto Tengo que volver a luchar Contra Goku Eh, a Goku le voy a dar una paliza también A ver, vamos a hablar normalmente Le voy a dar una paliza Aunque este me ha dado fuerte Ese Big Bang Attack me ha quitado 10.000 puntos de vida Me ha quitado bastante, la verdad No sé si tendría a ese Vegetta Con algún objeto especial Pero vamos Pin, pam Madre mía Si es que está chetísimo Oye, no es broma, eh El tema de golpeo del pequeño Bu Es... ¡Uh! Porque me ha esquivado ¡Ja! Este equipo yo también Ha sido de Yuga ¡Qué buena, eh! Pues miren Atentos a su vida, eh Mira lo que le he quitado En un momento a Goku Casi nada ¡Tonkamekameha! ¡Amehameha! Ah, por cierto Dentro de unas tres semanitas Así me iré de viaje Así que no sé No voy a poder subir tantos vídeos Al canal Pero bueno Algunos tendréis ¿Dónde lo he pringado? Cree que me iba a dar ¡Uh! Vas a morir Goku, lo siento Explosión planetaria ¡Ya! Bueno, y diréis ¿Aquí va a terminar gameplay? ¿Esto va a ser solamente? ¡No! Vaya por Dios Sí, que vivo Bueno, te voy a meter una bolita Toma una bolita Y... ¡Adiós Goku! Voy a jugar otra batalla Pero... Usando a Vegetta y a Goku Y diréis ¿Qué va a pasar en esa batalla? Voy a hacerlo muy especial Con Vegetta Le voy a quitar media vida Una barrita Y con Goku Voy a empezar Super Saiyajin De nivel 3 Y luego voy a volver a la forma original Y con mi forma original Voy a hacerle la Super Genki Dama Diréis ¡Hostia! Demasiado épico, ¿no? ¡Oh, oh! Que sí, épico ¡Oh, oh, oh! Yo es que soy muy épico Bueno, pues nada, chicos En los comentarios Recordad que podéis votar La batalla que más queréis ver En el Shigen Trimpli Creo que ha personalizado uno Creo Si no me equivoco, ¿eh? Y... Contra Pequeño Bu Así queda como en la serie Cuanto menos Es bastante curioso La batalla más votada Ha sido con 2 likes En ese comentario Recordad que ese comentario De la batalla Tiene que tener más likes Que... ¡Hostia! Hay que me equivocar Que he puesto de Goku también El comentario de la batalla Más votada Tiene que tener Es el que tenga más likes ¿Vale? El que tenga más likes Ese comentario Pues hará un gameplay Con ese... ¿Cómo se dice aquí el personaje? ¡Ya! ¡Oh, yo! ¿Qué dice? ¡Oh, yo! O sea... Ahí se me ha ido un montón, ¿eh? Bueno Vamos a echar una batalla Con estos personajes Que va a ser muy, muy, muy épico O a lo mejor no, ¿vale? A lo mejor no una paliza Con Vegeta me acordé Un Super Saiyan Nivel 2 Que... El estado... Bueno El estado que más me gusta Creo que es el 3 Ah, me gustan todos ¿Qué cojones? Pues el Super Saiyan 2 Vegeta En este juego Yo sabía hacer unos combos Pero combo de estos largos, ¿eh? Pues fuera de la broma, ¿eh? Ay, ay, que me está pegando Es que no... Me quiero jugar con Vegeta En vez de Super Saiyan Nivel 2 Aunque me haya en Vegeta Estoy mucho más fuerte En este juego, ¿eh? Quiero jugar con Vegeta, tío Pero voy a cambiar Para seleccionar a Goku ¡Ya! Va por culo A Goku También podría fusionarlo Y que quede también épico Pero no lo voy a fusionar ¡Goku! Voy a dejarlo con una barrita de vida Y cuando le quede con una barra de vida Vuelvo... ¡Uh! ¡Qué chungo! Vuelvo a... A la forma original de Goku Forma base Y en esa forma, pues... Ya le... Meto el... 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 La Genki Dama Ah, por cierto ¡Ah! ¡Que me pega, maldito! ¡Qué batalla más cutie! ¡Uh! ¡Yu ha dado! ¡Hostia! Ah, por cierto Han anunciado... Bueno, anunciaron ya hace un par de semanitos Más o menos Un juego de Dragon Ball nuevo Que, bueno Yo no creo que sea el mejor Tampoco yo creo que sea el peor Pero yo no creo que sea muy bueno Sinceramente No me espero que sea mejor que este, ¿eh? Pero... ¡Ah, es lo que toca! ¡Madre mía, Goku! ¡Por Dios! Y sigo, ¿eh? ¡Madre mía! ¿Por qué te has caído para abajo, maldito? Sin hacer combo definitivo Lo que le he quitado Ya sabéis que con Goku Se acerco muy definitivo Pero no se lo quiero hacer Quiero jugar más normal Porque me apetece ¡Venga, buh! ¡Uh! Atento Esto me va a quedar muy épico ¡Y! ¡Kameamea! ¡Eh! ¡Qué pringao! Vaya por Dios ¿Tanto le he quitado ya? Quiero volver a la forma original Necesito recargar La forma original Y volver a la forma original ¿Y por qué? Pues sinceramente El Goku con la forma base Está también muy fuerte, ¿eh? No exagero Evidentemente Es que Goku y el Goku Pues... Bueno, es más fuerte ¡Ya! Vamos a matarlo con la Genki Dama Es que me va a quedar súper épico, chicos O sea... Esto gameplay me encanta El Real Game Blastero Para mí creo que es el segundo Dragon Ball Que más me gusta Y yo doy ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Qué épico, tío! Es que mis gameplays son especiales, ¿eh? Por cierto No sé si subir Mod de Tenkaichi 3 Y también Tenkaichi 3 En la misma semana Bueno El lunes ya veo que es lo que subo exactamente Pero más seguro Que suba dos vídeos de Tenkaichi La semana que viene Así que Les estoy esperando Y vuelvan a luchar Pues nada, chicos El que tengo hipo Aquí acabo el vídeo Espero que os haya gustado La verdad es que ha sido muy, muy épico Me ha quedado perfectísimo ¡Coño, que me ahogo! Y nos vemos en el siguiente vídeo Que esta semana seguramente suba Mod de Tenkaichi 3 Y el domingo el Tenkaichi 3 La batalla más botada Desde hace dos semanas Que no le he llegado a subir, evidentemente Pues nada Espero que os haya gustado el canal Que últimamente estamos mejorando un montón Y nos vemos en el siguiente vídeo Y viva Goku Y... Y... Mira, te está diciendo Yo soy guapo Y tú no ¡Y ya está! ¡Aaah!